Tengo que tomar el libro. ¿No muerdes, cierto? Un día... ¡Recoge tu mandíbula del suelo! ¡Déjame mezclarme! ¡El bote está gritando! ¡Oye! ¡Colgando como en la cueva! ¡Estas pies! ¡Déjame ayudar! ¡Muchas gracias! ¿Club de vampiros? ¡Oye! ¡Yo! ¡Ups! ¡No eres un vampiro! ¡No! ¡Pero el conde cuenta con nosotros! ¡Sí, lo sé! ¡Otra vez no! ¡Quita esa cosa! ¡Todo esto es falso! Paso 1, disfraz de Halloween. Paso 2, colmillos de chicle. Paso 3, un montón de gel de cabello. ¡Esto no funciona! Pasemos al plan B. Comencemos con un cambio en la cara y el cabello. Ahora solo copio sus ataques y ¡boom! ¡Soy un vampiro! ¡Comencemos! ¡Chica! ¡Estas cosas tienen su propio pulso! ¡Espera un segundo! ¡Te elijo a ti! ¡Ah! ¡Mira la magia suceder! La belleza es como un salto en paracaídas. ¡Solo conlleva un empujón! ¡Este fue asqueroso! ¡Pero este se lleva el premio! ¡Deseame suerte! ¡Pero espera un segundo! ¡Ew! ¡Pero espera un segundo! ¿Estás pensando en lo que... ¡Sí! Este es por mucho uno de los más asquerosos momentos de mi vida, chicos. ¿Usando todo este gel? ¡Ajá! Ahora el ingrediente secreto. ¡Brilla como un diamante! ¡No se ve muy bien! ¡Pero espera un poco! ¡Ok! ¡Creo que está bien! ¡Va a funcionar! ¡Tállalo, nena! ¡Bum! ¡Y la cereza del pastel! ¡Hazlo doble! ¡Este rojo me está dando hambre! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Aún está aquí! ¡Necesito arreglarlo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Talco para bebé! ¡Esto ayudará! ¡Ajá! ¡Ponlo en mí! ¡Soy la nueva salada! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! ¿Sienten eso, granitos? ¡Esto es! ¡Ah! ¡Chu! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Mira mi cara! ¡Mira a esa mujer súper transformada! ¡Adiós! ¡Ahora déjame ver! ¡Para la diversión, para el sol, para la PC, para las mates! ¡Sí! ¡Tenemos un ganador! ¿Ah? ¿Está vacío? ¡Ojos rojos de dragón negro! ¡Y colmillos nuevos! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Bum! ¡Hagamos la luz! ¡Tik Tok! ¡Ahí voy! ¡Veo, veo con mi ojito! ¡Mi próxima víctima! ¡Veo el mundo de una manera distinta ahora! ¡Ah! ¡Subido! ¡Va muy bien! ¡Ah! ¡La ropa! ¡Y! ¡Iremos! ¡Oh! ¡Hay algo que me gustaría usar! ¡Mírame hacerlo! ¡Morticia pronto tomará una lección de moda de mí! ¡Bum! ¡Mmm! ¡Nah! ¿Estos? ¡Oh! ¡Estos! ¡Qué clase! ¡Tengo un cinturón negro en la moda gótica! ¡Y solo estoy comenzando! ¡Estoy lista! ¿Esto hace que tu sangre bombee? ¡Eso espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Algo falta! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Tienes que marcar tu territorio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Acaso esto se ve realista? ¡Entonces dije! ¡Tú eres Ape menos, chico! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Estás pensando! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿El club de vampiros? ¿Estoy soñando? ¡Por fin! ¡Bienvenidos al club! ¡Toma! ¡Sí! Bebe. Pero no tengo mucha sed. ¡Oh, mí! ¡Aquí va! ¿Tengo mi bolsa para vomitar aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡Eso estuvo genial! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste en el club! ¡Ay, no! ¡No lo creo! ¡Sólo es salsa picante! ¡No lo estreses! ¡Para ganar esto deben pasar algunos retos! ¡Pero la manipulación te espera! Visión de rayos X, las manos frías, la piel brillante... ¿Es científicamente posible ser genial con una playera de Cartoon Network? ¡Aquí está la víctima! ¡Mira esto! ¡No! ¡No creo que sea posible! ¡Oye tú! ¿Qué hiciste? ¡Ahora actúa como un gato! ¡Y házlo bien! ¡Sí! ¡Soy un gato! ¡Miau! ¡Sí! ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué pasó? ¡Ahora es tu turno! ¡Oye! ¿Qué? ¿Puedes... hacer mi tarea? ¡Hazlo tú misma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo geniales! ¡Mamá! ¡No veas esto! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Excelente trabajo! ¡Por favor! ¡Sal conmigo! ¡Rico que tu corona, Rey! ¡De alguna manera ella triunfó! ¡De ninguna manera pasar el examen de visión de rayos X! ¡Maya! ¡Enséñale! ¡Esto les va a gustar! ¡Me veo como una súper chica ahora! ¡Espero que el editor haga su trabajo bien para que se vea increíble! ¿Qué tenemos aquí? ¿Aseguré la bolsa o debería decir el jarrón? ¿Ves? ¡Dinero fácil! ¡Oh, hombre! ¿Qué debería encontrar? Me alegra que preguntes. Iré y esconderé esto. ¡Sin hacer trampa! ¡Oh, no! ¡Astuto, astuto, vampiro! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Oye tú! ¡Ve! ¡Usa la fuerza, niña! ¡Usa la fuerza, niña! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Ella no lo logrará! ¡Sólo dale una oportunidad! ¡Sólo espera! ¡He vuelto! ¡Oh, crey! ¡De tantas cosas! ¿Qué es esta basura? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Dame! ¡Sí! ¡Necesito un control! ¡Nuevos audífonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Podría usar eso! ¡Mira! ¡Es mi collar! ¡Mira! ¡Ella lo encontró! ¡Ella lo encontró! ¿Crees que es la hora? ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Ok! ¿Un beso esquimal, quizá? ¿Manos frías? Están algo frías, ¿cierto? ¡Ok! ¡Necesito ir al baño! ¿Está bien? ¡Enfriamos las cosas ahora! ¡Eso es todo! ¿Los niños hoy en día? ¡Por esto llegué a soldado! ¡Oye! ¡De hecho se siente bien! ¡Realmente soy una niña genial ahora! ¡Estoy lista! ¿Acaso tú? ¿Qué? ¿Cómo sé? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Ella es especial! ¡Ella aprueba con un 10 cerrado! ¡Se lo merece absolutamente! ¡Se llamó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás muy emocionada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi! ¡Quiero decir! ¡Mi gato lo hizo! ¡Su vejiga está fuera de control! ¡Ja ja ja! ¡Esto no estuvo padre! ¡Fue muy vergonzoso! ¡Pero todo va de acuerdo al plan! ¡Me muero de hambre! ¡Ajo! ¡Antibiótico natural! ¡Rico! ¡Espera! ¡Eso es! ¿Quién está comiendo ajo? ¡Es ella! ¡Cachada en 4K! ¡Oye! ¡Tengo toda la evidencia! ¡Voy con Maya! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Maya, Maya! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué? ¡No veo nada! ¿Qué? ¡No entiendo! ¡No es nada! ¡Tú tienes que entender, Maya! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¡Todos fuera! ¡Tenemos una clase de gimnasia! ¡Como sea! ¡Déjame empacar mis cosas! ¿Vienes con nosotras? Necesito cambiarme de ropa ¡Mi llamada! ¡Necesito encontrar mi brillo! ¡Sí! ¡Pegamento con brillantina! ¡Hora del juego, nena! ¡Este es un regalo del universo! ¡Pero necesito actuar rápido! ¡No hagan esto en casa, niños! ¡O dermatólogo tendría un problema con eso! ¡Sí! ¡Extraño este clima de Transilvania! ¡Sí! ¡Hace bastante calor aquí! ¡Necesitan levantarse! ¡Es hora de clase! ¡Hora de clase ahora! ¿Dónde está la chica nueva? ¡Espero que hayas tenido tus gafas de sol! ¡Porque vas a mirar justo directo al sol! ¿Estás bromeando? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Te ves genial! ¡Jamás usaré esto otra vez! ¡Espero que hayas traído lentes de sol! ¡Solo para! ¡Ay! ¡Ella acaba de pasar oficialmente el último examen! ¡Eres una de las otras! ¡Hay una cosa más! ¡Muestra tu fuerza! ¡Estoy segura de que ella puede hacerlo, ¿cierto? ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Peso ligero, nena! ¡Peso ligero! ¡Déjame solo! ¡Haz un poco de gimnasia matemática! ¡Un lindo y redondo número! ¡Mírame, Hulk! ¡Arriba! ¡Solo déjalo! ¡Siempre hagas la negativa! ¡Mira! ¡Soy un asgardiano de verdad! ¡Atleta natural! ¡Nada de jugos secretos! ¡Ella es un vampiro levantapesas! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Espérame! ¡Tadam! ¿A dónde se fueron todos? ¡Soy tan fuerte! ¿Verdad? ¡Me siento un vampiro de verdad! ¡No me digas! ¡Una manzana al día no mantiene al dentista lejos! ¡Colmilla, Violeta! ¡Ella debe tener dolor! ¡Debo ayudarla! ¡Violeta! ¡Violeta! ¿Qué son? ¡Colmillos falsos! ¡Súper pegamento! ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Nos mentiste! ¡Oh, no! ¡Confía en ti! ¡Buffy! ¡Andas por aquí! ¡Está bien! ¿Violeta? ¡Ya no quiero ser un vampiro! ¿Estás segura? ¡Solo hazlo! ¡Ok! ¿Qué estás esperando? ¡Muy bien! ¿Qué me estás haciendo? ¿Dónde está Maya? ¡Violeta! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡No hay problema! ¡Nos vemos luego! ¡Lo siento por eso! ¿Maya? ¡Estás comiendo un plátano! ¿Sabes qué? ¡El club de vampiros a pista! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer el número dos! ¡Dedos! ¿Qué estás haciendo en mi baño? ¡Eso es asqueroso! ¡Entre menos piensa en ello, mejor! ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso tiene un final? ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta chica aquí? ¡Disculpa! ¡Ew! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Oh! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hm! ¡Tengo una idea! ¡Espero que tu día favorito de la semana sea el miércoles! ¡Es Britney, amigo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ahora está mejor! ¡Pero estás muy sucia! ¡Arreglemos eso! ¡Así es como lo hago! ¡Siéntete como en casa! ¡Y ahora es momento del spa! ¡Cierra tus ojos, señorita! ¡Puede que anda un poco! ¡Ahora vamos a tallarte bien! ¡Tu cara ya está reluciente! ¡Velocidad supersónica! ¡Buen trabajo! ¡Hora de un baño de burpujas! ¡Si eres un lalapán, sabes a dónde va esto! ¡Oh! ¡Hazlo yo ver! ¡Yujú! ¡No tengas miedo de mojarte los pies, chica! ¡Espero que sepas nadar! ¡No sabes qué mal! ¡Qué rápido crecen! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Qué debería hacer contigo? ¡No se diga más! ¡Oh! Podrías sentir un dolorcito de cabeza, pero es normal. ¡Soy la reina de los Hacks! ¡Deberías verme con mi corona! ¡Oh! ¡Ahora somos como hermanas! ¡Pero tenemos que cambiar tu maquillaje! ¡Ja! ¡Poder del maquillaje! ¡Oops! ¡Lo siento, chica! ¡Déjame limpiarte! ¿No tienes frío? ¡Necesitamos encontrarte algo de ropa! ¡Déjame ver en mi caja de tesoros! ¡Ya no está de moda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Exactamente lo que necesitas! ¡Vamos a trabajarlo! ¡Primero tomemos algunas medidas! ¡Tus curvas son oro puro, chica! ¡No seas tímida! ¡Factor de PID dividido entre el número de cabellos en mis axilas! ¡Lo tengo! ¡Hora de cortar! ¡Me estoy divirtiendo bastante ahora mismo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí, reina! ¡Necesito zapatos! ¡Qué bueno que guardo basura en mi casa! ¡Cortemos esto en piezas pequeñas! ¡Soy la maestra de los hacks o qué? ¡Dame un like por mi experticidad! ¡Queda como un guante! ¡Oh! ¡Los zapatos perfectos! ¡Necesitas algo más de accesorios! ¡Corta arriba y abajo otra vez! ¡Ahora amarremos todo junto! ¡Clic! ¡Es un trabajo preciso! ¡Sosten bien esa cosa! ¡Va muy bien! ¡Maravilloso! ¡Ahora hagamos un nudo! ¡Tensarlo a ligar al trabajo! ¡Oh! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Lo tengo! ¡Todo está en el lugar preciso! ¡Genial! ¡Arrasa! ¡Eres tan hermosa! ¡Encontremos un amigo para ti! ¡Oh! Necesito una mano aquí, espectador. ¿Te gustan mis juegos de palabras? ¡Juguetes rotos! ¡Oh! ¡Vamos a arreglarte! ¡Tener el estado de ánimo correcto es muy importante! ¿Tienes algo en tu cabeza, chicas? ¡Ahora es tiempo de hacer un TikTok! ¡Definitivamente seremos virales! ¡Sí! ¡Apuesto a que nadie pensó en eso! ¡Solo un like! ¿Cómo vas a arreglar eso, Merlina? ¡Necesitas crear a tu propio dedo! ¡Quizá tengas razón! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Lotería! ¡Un rollo de papel de baño siempre útil! ¡Sigue a lo largo si quieres hacerlo bien! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Ahora coloca eso aquí y usa algo de mezcla mágica! ¡Tócalo! ¡Necesitamos que se vea pálido! ¡Aquí es donde dibujo la línea! ¡Literalmente! ¿Un gato rápido? ¡Sí! ¡Oh! ¡Siento que algo está subiendo! ¡Quizá sea la cantidad de likes! ¡Cuidado con el cabello, dedos! Una explosión de glitter para empezar el video Puedo ver directo a tu alma Este es mi tono de rubor Los labios agrietados son un no Incluso para un gótico ¡Hola, guapo! ¡Hey, Timmy! ¡Hey! ¡Oh! ¡Él es tan lindo! ¡Hola, hermanita! ¿Qué? ¡Pelly! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ve a hablarle! ¡No seas tímido! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Tengo una idea! Si ganas esto, te lo ganas a él ¿Estás seguro? ¡Absolutamente! ¡Empecemos! ¡Déjame ver! ¡Está creciendo! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Este es mi plan! ¡Te cambiarás la imagen, nerd! ¡Te daremos un estilo gótico para que ganes el concurso! ¡Y su corazón! ¡No te distraigas! Así que... ¡Te haremos bonita! ¡Prepárate para un truco de magia! ¡Sí! ¡Esa vas a ser tú! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Probemos algo! ¡Necesitaremos todo esto! ¡Que llueva! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Así es como se hacen los tutoriales de maquillaje, ¿cierto? ¡Sí! ¡Brilla fuerte! ¡Me maquillaré yo sola! ¡Veo, veo! ¡Un cambio de imagen maravilloso! ¡El rojo significa detenerse! ¡Pero ahora es digno de avanzar! ¿Este color se adapta a mi cutis? ¡Oh bueno! ¡Ya es tarde para preocuparse por eso! ¡Chinga! ¿Qué es esto? ¡Me quedó perfecto! ¡No puedo tratar contigo hoy! ¡Arréglalo! ¿Está mejor? Empecemos con lo básico. ¡Hace cosillas! ¡Quierta quieta, nena! ¡Excelente! ¿En serio? ¡Veamos! ¡Wow! ¡Soy tan bonita! ¡Y yo soy un genio! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Tómalo! ¡Ok! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No tan rápido! Conozco un truco. Vise la botella y fíjate si sale un genio. Y ahora... ¡Gracias! ¡De nada! ¡Veamos qué falta! ¡Los labios ya están! ¡Ahora los ojos! ¿Qué es eso? ¡What? ¡Tete! ¿Querías esto? ¡Ok! ¡Ojo por ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Las cosas que hago por esta chica! ¡Operación completada! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Así que... ¡Tarán! ¿Qué? ¡Vamos a investigar! ¿Por qué estás? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Menos mal que siempre llevo mis herramientas conmigo! ¡Como un pro! ¡Auch! ¡No te muevas y atesoras tus ojos! ¡Ahora vamos a rellenarlo! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Así no te lastimo, cariño! ¡Y... ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Mis ojos quedaron perfectos! ¡Me pregunto! ¡Solta algo, ¿no? ¡Volvamos sobre nuestros pasos primero! ¡Los ojos ya están listos! ¡Ahora es el momento del cabello! ¡¿Qué?! ¡No funciona! ¡Espera un minuto! ¡Ya sé! ¡Escucha! ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Presta atención! ¡Mira! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Mira de qué está hecha mi alma! ¡Mézclalo bien! ¡Manténlo apretado! ¡Dame eso! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Estás loco! ¡No te estreses, hermanita! ¡Te estoy poniendo a la moda! ¡No puedo creerlo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Cool! ¡Espera un segundo! ¡Déjame pensar! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Supongo que deberíamos! ¡Tengo un esmalte de uñas! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es el indicado? ¿Respuesta correcta? ¡Ninguno! ¡No tengo negro! ¡Mira! ¡Me duele! ¡Eres una genia! ¿En serio? ¿Estás lista? ¡Oh, no! ¡No! ¡Espera! ¡Mira! ¡Tal vez podamos usar esto! ¡Es tu día de suerte! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Nunca hagan el truco del cajón, niños! ¡Sólo estábamos fingiendo! ¡Mira! ¡Está hecho! ¡Wow! ¿Qué hay de este? ¡Está vacío! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Como sea! A decir verdad, no fue tan doloroso. Por suerte, encontramos otro esmalte. ¿Qué es eso? Creo que viene de aquí. ¡Ábrelo! Parece un pedazo de cartón. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Sí! Aparentemente no. ¡Concéntrate! ¿Sabes lo que falta? ¡Ropa! ¡Archie! ¡Ay, niños! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! Ahora te mostraré cómo cocinar. ¡Subo la temperatura! ¡Y ahora esperemos! ¡Listo! ¡Vamos a sacarlo para ver el resultado! ¡Se ve bien! ¡Pruébatelo! ¡Guau! ¿Me veo como Merlina? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Ya, reina! ¡Estás asombrosa! ¡Perdedor a quién! ¡Ganadora tú! ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Estás lista! ¡Vamos! ¡Estas luces! ¿Qué? ¡Hay demasiada gente! ¿Cuál es el que le pasó? ¡Ah! ¡Malísimo! ¡No! ¡Muévete! ¡Quiero irme! ¡No puedes hacerlo! ¡Solo baila! ¿Bien? ¡Está bien! ¡Muévete, chica! ¡Muévete! 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 ¡Sí! ¡Estás arrasando con tus movimientos! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesito hablar con ella! ¡Lo hice! ¡Lo lograste! ¡Te lo ganaste! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Buena suerte! ¡Hola, cariño! ¡Buen baile! ¿En serio? ¿Crees que sí? ¡Sí! ¡Tal vez podamos ir a dar un paseo! ¡Seguro! ¡Espera un segundo! ¡Adiós, lechuga! ¡Espera! ¿Qué pasó así? ¡Delicioso! ¡Explosión de poras de hidrogén! ¡Agreguémosle algunas vibras de arcoiris! ¡Aspiro a ser un fabricante profesional de slime! ¡Tan elástico! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡Hola, Tom! ¡Mucho tiempo sin verte! ¡Tedos dice hola también! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Qué dramático! ¡Tom! ¡El lunes se quedará con nosotros esta semana! ¡Bienvenida! ¡Vete! ¡Hora de refrescarse! ¿El primo también está aquí? ¿Cómo? ¡Lleno! ¡Saldí aquí! ¡Lunes! ¡Eso es mío! ¡Relax! ¡Limpia! ¡Solo lárgate! ¡Vamos a lavarnos entonces! Supongo que esto podría ser una buena esponja vegetal para la ducha. Limpia mi cuerpo, pero no mi alma. Un poco espumoso como la leche. Pero un poco cosquilloso. ¡Oh! La zona trasera también necesita limpieza. ¡Niño! ¿Alguna ropa sucia? ¡Vaya! Voy a lavar esto. Vuelvo enseguida. ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Mi ropa! ¡Tengo que recuperarla! ¡Oh! ¿Toyas rosas? ¡De ninguna manera! ¡Vaya! Estas personas. ¡Oh, bien! Esto servirá entonces. ¿Eh? 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 ¡Oh! ¡Estás desnuda! ¡Toma esto! ¡Vaya! ¡Qué odios de color! ¡No te preocupes! ¡Tenemos accesorios! ¡Estoy condenada! ¡Esto es desagradable! ¡Por favor, detenlo! ¡Aún no ha terminado! ¡Arreglemos la cara! ¿Esto es necesario? ¡Esto suavizará tu piel! ¡Siéntelo! ¡Muéstrame tu linda sonrisa! ¡Esto duele, ¿sabes? ¡Ahora, ponte esto! ¡Quieta! ¡Esto será rápido! ¡Qué pesadilla! ¡Rosado! ¡Bonito, eh! ¡Tiempo para tus ojos! ¡Combina perfectamente con tu piel! ¡Labios! ¡Expléndido! ¡Algunos brillos debajo de los ojos! ¡Y pestañas de araña! ¡Mi obra maestra está completa! ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Toque final! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Ah! ¡Este no era el plomo! ¡Gunes! ¡Tu ropa está limpia ahora! ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Oh, genial! ¡No ahora, Pomer! ¡Ahora esperar que esté completamente cargado! ¡Trabaja rápido, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¿Dónde están esos agujeros? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Este no es el momento de meterse conmigo! ¡Ah! ¿Ah? ¿Está roto o qué? Necesito algo de luz. ¡Ah! ¡No los extrañaré esta vez! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Finalmente hay una fiesta aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya es solo gritos! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Es suficiente! ¿Qué es eso? ¡Ese es nuestro primo dedo! ¿Nuestro primo? ¿Por entonces? ¡Hoy es un nuevo día! ¡Ah! ¡Hay suciedad en mi zapato! ¡Ah! ¡No puedo ir así a la escuela! ¡Vete! ¡Vete, suciedad! ¡Todo debe estar impecable! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué, chico dramático? Así es como preparo mis zapatos. El ingrediente principal. Un poco de suciedad, agua y algunos insectos son suficientes para hacer el color perfecto. ¡Hecho! Ahora, entra en él. ¡Ah, sí! Dale un pequeño giro izquierda y derecha y están listos para irse. ¿Llamas a eso bueno? ¿Perdona? Quiero decir... ¡Son geniales! ¡Mi bolso favorito! ¿Ah? ¡Brillante! ¡Vamos a cubrirlo con estos! ¡Una idea perfecta! ¡Hasta luego! ¡Mira! ¡Lunes! ¡Qué tierno! ¡Vaya! ¡Así es más! ¡Simplemente es el color perfecto! ¡Cálmate! ¡Serás una mochila perfecta! ¡No me siento bien con esto! ¡Primero lo primero! ¡Haz un espacio en tu vientre! ¡Me encanta apuñalar! ¡Eso debería bastar! ¡Ah! ¡Bonito! ¡Un vacío de la nada! ¡El cierre te hará bien! ¡En blanco y negro! ¡Necesitamos correas de cadena para que luzcas perfecta! ¡Serás único! ¡Espera! ¡Un moño! ¡Eso es patético! ¡Tengo algo mejor! ¡Una combinación perfecta para mi vestido! ¡Púas! ¡Para mantener alejados a sus apestosos abrazadores! ¡Y no necesitamos ojos de cachorro! ¡Así que los ojos de monstruo están encendidos! ¡Listo! ¡Te gusta mi bolso! ¡Genial! ¡Eso es un grano! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo espinillas! ¡Oh no! ¡Esto es terrible! ¡Tengo que reventarlas! ¡Asco! ¡No puedo creer esto! ¡Muy desagradable! ¡Tus asteroides acaban de golpear mi cara! ¡Conozco un truco! ¡Las pegatinas vienen al rescate! ¡Brilla como las estrellas! ¡Creo que necesito una constelación! ¡Perfecto! ¡No más espinillas! ¡Estaremos contando estrellas! ¿Quieres un poco también? ¡No te atrevas! ¡No gracias! ¡Mi cara es demasiado perfecta hoy! ¡Sin granitos y todo! ¡Tengo que arreglarla! ¡Agreguemos un poco de contorno aquí! ¡Y aquí! ¡Mejor! ¡Tan blanco o perlado como sea posible! ¡Un hilo dental al día mantiene alejado al dentista! ¡No es lo suficientemente brillante! ¡Esto debería serlo! ¡Más es más! ¡Aquí vamos! ¡Tanto esfuerzo por una sonrisa brillante! ¡Déjame revisar el mío! ¡Solo necesito esto! ¡No tiene sentido pasar por esas cosas cuando un chicle puede! ¡Ni siquiera uno! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Te sientes fuerte, amigo! ¡Ese debe ser mi día de suerte! ¡Lotería! ¡Encontré un tesoro! ¡Se ve delicioso! ¡Aun! ¡Nueve estudiante! ¡Bienvenido a nuestra escuela! ¡Siniestro! ¿Qué estás esperando? ¡Ve al pizarrón! ¡Es lunes, Adamstom! ¡Hola! ¡Soy lunes! ¡Muerto de tu talento! ¡Ve! ¡Ve! ¡Baila! ¡Baila! ¡No estés triste! ¿Un baile? ¡Aaah! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Insiste! ¡Vamos! ¡Puedo bailar! ¡Vamos! 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 ¡Bailar! ¡Sí! ¡No tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Estoy en problemas! ¡Tom! ¡Rompiste mi retrato! ¡Pero no! ¡No fue mi culpa! ¡Me decepcionaste, Tom! ¡Necesitamos un nuevo presidente! ¡Ahora tu baile fue digno de un presidente! ¡Felicidades! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Por qué? ¡No merezco esto! ¡Ay, Tom! ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¡Déjame en paz! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Te odio! ¡Fui el primero en ser presidente! ¡Tom, me escucha! ¡Te convertiste en presidenta en un día! ¡No es justo! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres la presidenta! ¡Todo el mundo hace una foto! ¿De acuerdo? ¡Uy, Dios mío! ¡Odio esto! ¡Ella pidió una foto! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Qué diablos! ¡Bicho raro! ¡Adiós, ¿les ves? Tom, odio ser la presidenta. Bueno, es tu problema ahora. ¡Ven aquí! ¿Qué eres? ¡Quítate de encima! Tom, te ayudaré. ¿Me estás abrazando? ¡Vaya, olvidémonos de esto! ¡Ya veo! ¿Amigos? ¡Amigos! ¿Qué es esto? ¡Mi mano está pegajosa! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Tienes que ser el presidente! ¡Bien! ¡Todas, dame sus lugares! Entonces, Maya, levanta tu mano. ¡Aquí! ¡Rachel! ¡Aquí! ¡Tom! ¡Estoy aquí! ¡Lunes, Adams! ¡Ausente! ¡Primos, dedos! ¿Dónde está Lunes? Bueno, ella estará aquí. No te preocupes. Ahora, Tom, ven a la pizarra. Sí, claro, voy. ¡Ayúdame, dedos! ¡Justo detrás de ti! ¡De nada! ¡Oh, no! ¿Tres más dos? Esto es duro. La ayuda ha llegado. Oye, aquí abajo. ¿Qué? Tom, ¿estás bien? ¿En serio? Ya sé la respuesta. Ponlo aquí, así. ¿Qué? Sí, hecho. ¡Oh, Tom! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Oh, no! ¡Mama se enfadará de nuevo! Eres... ¡Oye, detente! ¡Vamos a salir de aquí! ¿Dónde está ella de todos modos? Hora de algunas bromas. ¡Todo tuyo, Tom! ¡Maldita fiesta de graduación! ¡Parece más interesante! ¡Quédate aquí, Scully! ¡Sí, sí, capitán! ¡Se bueno! ¡Guau! ¡Es bastante impresionante! ¡Y un detalle más! ¡Vete, pequeña! Bueno, mi trabajo ha terminado. ¡Oh, hola, señorita directora! ¡Oh, ¿qué haces esto? ¡Lunes, ¿qué es este lío? ¡Lunes! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿No te gustan las especias? ¡Ya no eres la presidenta de la escuela! ¡Oh, no! ¿Quién te hará cargo de la escuela ahora? ¡Disculpe, directora! ¡Arreglé su retrato! ¿Un nuevo marco? ¡Vaya! Bueno, ahora eres el presidente. ¡Nunca te decepcionaré! ¡Lunes! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Sin abrazos! ¿Ok? ¡Arruínate nuestro baile de graduación! ¡Espero que seas contento con esto! ¡Tengo una idea maravillosa! ¿Quién es este? ¡Primo jueves!